Seguimos a los referentes a los actos del natalicio de Artiga. Nos vamos ahora al Liceo Local, donde además del juramento de la bandera por parte de los alumnos de primer año, se presentó el cuadro de honor, el nuevo cuadro de honor del Liceo Local. Damos inicio entonces al acto recibiendo a los pabellones patrias. La bandera de Artigas, la bandera de Artigas, la banderada es Belén Aquino y la escoltan Macarena Pacheco y Victoria Vázquez, que en esta oportunidad Victoria Vázquez está enferma y ocupa su lugar el primer suplente, Martín Totti. La bandera de los 33, la banderada es Lucía Borches y la escoltan Emiliano Carrasco y Soledad Echeverría. Felicitamos a quienes en base al estudio, el compromiso y la responsabilidad han logrado obtener un mérito tan importante como ser integrantes del cuadro de honor de nuestra institución. Un fuerte aplauso para todos. En el natalicio de nuestro héroe, José Artigas, en nuestro país se realiza el juramento de fidelidad a la bandera nacional. ¿Por qué juramos ser fieles a la bandera nacional? Porque esta representa a la patria misma. Por tanto, si juramos ser fieles y defender la bandera, juramos ser fieles y honrar durante el resto de nuestros días a nuestra patria. A continuación, los alumnos de primer año realizarán el juramento de fidelidad a la bandera nacional. Juráis honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes, defender con sacrificio de vuestra vida, si fuera preciso, la Constitución y las leyes de la República. El honor y la integridad de la Nación y sus instituciones democráticas, ¿todo lo cual significa esta bandera? ¡Sí, seguro! Los patrios son aquellos que representan a Estados, naciones y países y así son reconocidos por otros Estados. Estos símbolos pretenden difundir los valores de la historia o de los personajes representativos del país. De acuerdo al decreto 18 de febrero de 1952, se declararon los símbolos nacionales de la República Oriental del Uruguay. Según su orden, ellos son el padellón nacional, el escudo de arma del Estado, el himno nacional, la bandera de Artigas, la bandera de los 33 orientales, la escarapela nacional. Ellos representan a nuestra nación, que comenzó con Artigas y siguió creciendo con la formación de la patria y el nacimiento de la República. Cuando hablamos de nación, nos referimos a una comunidad unida. Por un sentimiento, como uruguayos, compartimos el mismo idioma, costumbres, cultura, un pasado y un destino común. Este sentimiento, que ya en tiempos de Artigas, comenzó a abrir unidad al pueblo oriental. Se identifica con estos símbolos. Las tres banderas que escribimos representan las tres etapas de la vida de nuestro país. La de Artigas, el ciclo artigista. La de los 33, la fiesta libertadora. La nacional, la vida independiente. Cada una convocó a los orientales en distintos momentos de la historia. Desde aquellos gauchos que los conocieron en liderazgo de Artigas, en 1811 y luego en de la Valleja, en 1825. Cada una de las patriotas que levantaron el cabello nacional en el 18 de julio de 1830, dando inicio a la vida de la nueva república. Hoy en el siglo XXI, nuestro país tiene un nuevo desafío y los protagonistas de ellos somos todos los uruguayos. Los niños y jóvenes que hoy entornan las estrofas del himno nacional y juran las banderas. Los adultos como ciudadanos responsables. Y los ancianos, con su experiencia de vida. Nos unimos bajo estos símbolos que perduran en el tiempo y nos impulsan a seguir estudiando y trabajando por un uruguay mejor. Y este año están muy entusiasmados con la profesora Analia, que les rinda una energía especial. El coroliciel interpretará las siguientes canciones. Te extraño de Abel Pintos, muere con la sonrisa, es anónimo, siyajamba, siyajamba, siyajamba. Muy bien, popular africano. La y 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 la Muere con la sonrisa, de quien muere deprisa, por defender sus sueños, muere. Muere con la sonrisa, de quien muere deprisa, por defender sus sueños, muere. Muere con la sonrisa, de quien muere deprisa, por defender sus sueños, siempre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!